A esta hora nos corresponde trasladarnos en directo para el Palacio de Milaflores. A esta hora se genera información de interés para todas y todos. Adelante, Presidente. Muy buenas tardes. Lo escuchamos. Buenas tardes. Gracias, querida compatriota, periodista. Un saludo a toda Venezuela. Feliz año. Feliz año 2015. Un abrazo a toda la familia de nuestra patria. Que ha pasado unas navidades felices. Yo voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión hoy domingo, primer domingo del año 2015, para compartir un conjunto de lineamientos, de buenas noticias con toda Venezuela. En esta reunión del Consejo Bolivariano de Trabajadores, Gobernadores y Gobernadoras que Trabajan. Y además con todo el Consejo de Ministros. Así que vamos a pedir una cadena nacional de radio y televisión para saludar a toda nuestra patria en este primer domingo del año 2015. Este es un mensaje del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Bueno, buenas tardes Venezuela. Feliz año nuevamente a toda nuestra patria. Un abrazo de amor, de fraternidad a toda la familia venezolana que aún está disfrutando las jornadas de descanso, de descanso, de recreación en toda nuestra patria, de lo que fue la despedida del año 2014. Las navidades y la despedida del 2014 y el inicio de este año 2015, que es 2015 victorioso, así lo llamamos. Desde el primer día estamos trabajando. Aquí estamos con el Consejo Bolivariano de Gobernadores y Gobernadores de la Patria y el Consejo de Ministros Revolucionarios de nuestro país trabajando y un conjunto de alcaldes, coordinadores del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas del país, que cubre algo más del 75% de los alcaldes y alcaldesas del país. En un momento dado se planteó hacer una reunión también con gobernadores, alcaldes de la oposición, pero recibimos algunas cartas que tengo donde se excusaban de no poder venir, algunos de ellos y ellas. Y bueno, yo preferí, como nosotros arrancamos temprano el año trabajando para proteger amorosamente a nuestro pueblo, bueno, vamos a hacer una reunión entonces del Consejo Bolivariano de Gobernadores y Gobernadoras. Invitamos a un conjunto de alcaldes del equipo de coordinación para avanzar en los planes concretos. Aquí nada puede esperar. Tiene que ser tomado tempraneramente. Si se puede decir así. Se tiene que tomar de manera temprana, bueno, todos los planes. Hemos estado trabajando, como ustedes saben, desde el primero de enero, en la madrugada. Bueno, salí a las 1, 2 de la mañana hacia Brasil. Estuve en la toma de posesión de la compañera y amiga Dilma Rousseff, presidenta de nuestra hermana Brasil. La gran República Federativa del Brasil. La potencia latinoamericana, la potencia suramericana. Tremendo discurso hizo Dilma. Yo me lo traje, estudiándolo, luego en la reunión que tuvimos, una reunión especial que tuvimos de trabajo, de coordinación, se lo comenté. Dilma dijo una frase que perfectamente la podemos asumir nosotros. Yo le dije, Dilma, no solamente le hablaste al Brasil. Tus palabras fueron orientadoras para todo el proceso de cambio. Todo el proceso de fuerzas progresistas y revolucionarias. El verdadero progresismo de izquierda, revolucionario, popular. El verdadero progresismo. Tus palabras fueron orientadoras para todo, porque América Latina en el 2014 rompió los augurios fatalistas y falsos de que iba a haber una reversión del proceso de cambio de la nueva época de la América Latina. Y al contrario, tuvimos importantes victorias del FMLN en El Salvador. De Evo Morales Ayma arrasó en las elecciones. Ustedes recuerdan que de Evo Morales hace un año decía en enero, Evo Morales cayó. Evo Morales tiene 80% en contra en las encuestas. Ahí está el 80% en contra, pues. Toma tu maqueta, como le decimos aquí al señorito este. Toma tus encuestas, pues. Ganó Evo un movimiento popular extraordinario, de verdad, histórico, admirable. Ganó el Frente Amplio también. El mismo Pepe Mujica, cuando vino acá, íbamos caminando con el Pepe. Y me dicen que a ellos, dos meses antes de las elecciones, hasta lo pusieron a dudar, dijo Pepe. Porque publicaban encuestas de todo tipo, nacionales e internacionales. Y la victoria fue histórica, del Frente Amplio del Uruguay. Nuestros hermanos, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, que los saludamos allá en Brasil. Y la victoria de Brasil, la victoria heroica del movimiento popular, de las fuerzas democráticas, de la izquierda brasileña, brasilera, que completa un ciclo virtuoso. Como dijo la compañera Dilma, que inició nuestro hermano Lula da Silva, al cual le dimos un abrazo en Brasilia. Quedó pronto visitar nuestro país. También allí, en unos minutos, nos dio abrazos. Lula es muy afectuoso, cariñoso. Él le da unas cachetadas aquí a uno, de cariño, y lo abraza fuerte a uno. Él nos ve a nosotros como hijos, yo lo siento así. Y cuando habla de Chávez, se le iluminan los ojos. Y me dicen los compañeros brasileños, que no hay día que Lula no hable de Chávez. Recuerde algo. Admira y ama a Chávez. Él siempre me lo dijo cuando... Yo a veces lo acompañaba como canciller al aeropuerto, luego de las reuniones oficiales. Él me decía, yo no veo a Chávez como un presidente, yo lo veo como un hermano, como un compañero. Es más, él se niega a tener fotos de Chávez en sus lugares de trabajo, porque dice, no, yo quiero sentir que Chávez está vivo, físicamente. No lo quiero ver en una foto y que me recuerde lo que pasó. Hermanos, hermanos que tenemos en el Brasil, líder histórico, de verdad, Lula. Un líder marcador de una nueva época, así como Chávez en Venezuela y en América Latina. Virtuosos que hemos sido. Gracias a Dios tenemos que darle al latinoamericano, por haber tenido un Chávez, un Kirchner, un Lula, por tener un Lula. Por tener un Fidel Castro Russo. Un Raúl. Un Frente Sandinista. Así que, el año 2014 fue un año de victorias de las fuerzas progresistas, revolucionarias, de cambio, de izquierda de la América Latina. Inclusive la victoria del presidente Santos, que fue una gran coalición de centroizquierda, inclusive, por la paz, triunfó la paz en Colombia. Si fue un año 2014 de avance, de la integración de la Unión Suramericana, de la integración latinoamericana y Dilma, en esas conversaciones yo le dije, había dicho una frase, lástima que no la tengo aquí, precisa. Dijo, bueno, frente a la situación económica que el Brasil tiene que enfrentar este año, y el plan que ya ha adelantado, dijo, demostramos ser exitosos frente al neoliberalismo para distribuir la riqueza y superar la pobreza. Ha sido la primera etapa. Tenemos que demostrar ser igualmente exitosos ajustando la economía y manteniendo los beneficios sociales y ampliando el crecimiento social de Brasil. Algo así dijo. Fíjense, se resume. La izquierda demostró ser exitosa en distribuir la riqueza y superar la pobreza. Y tenemos que ser exitosos superando los modelos económicos, los problemas económicos heredados o creados, manteniendo la igualdad social, la protección del pueblo, y ampliando los beneficios para la felicidad social en general. Lo resumió, realmente, como uno está en estas batallas, a todas estas jornadas que uno acude, acude a observar, a aprender, a integrar experiencias, a integrar experiencias, como hemos decidido con la presidenta Dilma, retomar los encuentros bilaterales, de manera regular, trimestral, cuatrimestral, mantener una agenda viva. Dilma me dijo que Venezuela puede contar con todo el apoyo de Brasil. No sólo el apoyo político, que ha sido extraordinario para enfrentar todas las amenazas contra la democracia y el pueblo venezolano, sino el apoyo para el desarrollo industrial, me dijo. Dijo, el gran desarrollo industrial de Brasil se logró en momentos en crisis de los productos principales de exportación. La crisis nos obligó a industrializarnos, dijo Dilma. Y yo, escuchándola a ella, escuchaba las palabras que hemos dicho nosotros aquí, que ha dicho nuestro comandante. La crisis es la mayor combinación para lograr la creación de lo nuevo. Repetí el comandante Chávez citando a Carlos Mar. La crisis es la mayor combinación para la construcción de lo nuevo. Y el camarada Albert Einstein, como se pronuncia correctamente, de acuerdo a los Robertos, camarada Albert Einstein, lo dice, ¿por qué socialismo? Dice. Y dice que la crisis es la gran oportunidad para superarnos a nosotros mismos, entre otras cosas. Así que estuvimos en Brasil, recibimos toda la fuerza del pueblo brasileño, de los distintos sectores políticos. Hay una admiración por el proceso bolivariano de Venezuela, hay simpatía, hay cariño verdadero, sincero, del pueblo que está en las calles, del pueblo movilizado, de los sectores políticos. La presidenta ratificó todo el apoyo para los procesos de producción agrícola, de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Realmente fue una visita, primero de enero, dos de enero, que fortaleció espiritual, políticamente, nuestra unión con el Brasil, su liderazgo y su pueblo. Extraordinaria. Primero de enero, dos de enero. Ayer, tres de enero, estuvimos todo el día reunidos, el equipo económico del Estado Mayor Económico, todo el día trabajando, la agenda, las decisiones. Luego tuvimos una reunión de un equipo político, que convoqué para varios temas también, del buro político, los temas de los procesos, ¿verdad? Creo que se puede anunciar. Ayer, bueno, le dimos ya el visto final y la aprobación al plan político electoral para hacer elecciones primarias, para elegir los candidatos y las candidatas a diputados del Partido Socialista Unido Venezuela. Vamos a primaria. Y que el pueblo elija con su voto sus diputados y sus diputadas. Hemos hecho un diseño para que el 50% sean mujeres. Así que mujeres a postularse. Y el 50% la juventud. Tenemos que formar en la forja política del debate legislativo, del debate político, de la labor parlamentaria, la nueva generación que va a gobernar este país. Dentro de unos años, esa nueva generación va a tomar las riendas de esta patria. Juventud hermosa que formó Chávez, la generación Chávez, dirigirá este país para el 2050, 60, 80 y para allá. Esos jóvenes que tienen 18, 20, 25 años, juventud, te convoco a que tomes el papel que tienes que tomar para el liderazgo y la dirección de esta patria. Nosotros confiamos en ti. Yo confío en ti, joven de la patria. Tengo la confianza chavista en la juventud que se ha levantado. Así que tenemos... Es un diseño que hay que hacer porque después, bueno, vota y se decide por voto. Pero entonces hay que hacer un diseño electoral que se ha hecho de manera perfecta. En eso experto el gobernador Francisco Amelías, nuestro vicepresidente de organización y de asuntos electorales y esto es un aporte, lo digo aquí en cadena nacional, de las fuerzas revolucionarias a la democracia del país, al fortalecimiento del concepto protagónico de la democracia, de la política, de la soberanía política, de las bases, del pueblo. Es un aporte para empujar la democracia verdadera. Tener confianza en el pueblo, como decía nuestro comandante, restiarse con las bases, restiarse con los pueblos que luchan. Así que bueno, todo el mundo a prepararse. Eso fue parte de los temas que vimos ayer. Estamos trabajando muchos temas, nosotros trabajamos, de verdad, en serio. No andamos jugando carritos, aunque jugué carritos, es muy bonito, pero a alguna edad. No andamos perdiendo el tiempo, ni esperando que el marketing diga qué debo hacer, cómo me debo peinar hoy, o qué cosa debo declarar mañana, o que un equipo haga, manda unos mensajes por Twitter. No, nosotros no dependemos ni de equipo, ¿cómo es que lo llaman? Los red shows. Ni de marketing, nosotros dependemos del amor, del corazón que tenemos, de nuestra espiritualidad, del proyecto bolivariano, del trabajo, del compromiso, de la exigencia permanente y la autoexigencia, de la disciplina consciente, de la voluntad política, de todo este amor construido, de todos estos años, que nos mueve, que nos anima, que nos entusiasma permanentemente. Así hemos estado entonces trabajando todo el día de hoy. Hoy salgo para una gira internacional. Quiero agradecer al diputado Diosdado Cabello, a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional, que me aprobó el permiso. Voy a una gira muy importante. Quiero que todo el país lo sepa. Muy importante para enfrentar los nuevos proyectos en las circunstancias que tiene nuestra patria, de merma de los ingresos, producto de la caída estrepitosa de los precios petroleros. Voy a una gira puntual. Ya la Asamblea Nacional me ha entregado el permiso constitucional respectivo, ahora más tarde, luego de esta reunión, seguramente en la noche voy saliendo, para la República Popular China. Allí fui invitado por el presidente Xi Jinping, compañero, gran compañero también, gran líder de esta nueva era mundial. Sin lugar a dudas, la China tiene un gran líder, y la China es una gran líder de la nueva era mundial, nuestra hermana China. Vamos a trabajar, bueno, proyectos diversos, de carácter económico, financiero, energético, tecnológico, educativo, para el desarrollo integral, tempranito. Ese fue el mensaje que recibí, temprano, empezando el año 2015, arranquemos, ya, el presidente Xi Jinping estuvo aquí en julio, quedaron un conjunto de temas que fueron trabajados por el vicepresidente económico, recientemente en Pekín, estuvo allá, por el vicepresidente social, compañero Héctor Rodríguez, estuvieron allá, y como eso va tan avanzado, el presidente Xi Jinping decidió hacerme, darme una invitación para ir a trabajar, y concretar, pues, de acuerdo ya, y avanzar. Igualmente me ha invitado a participar en la reunión de alto nivel ministerial de China y la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se va a realizar en la capital de nuestra hermana China, Beijing, le dicen, Pekín también. Allá va a estar la reunión de la CELAC, entiendo que van varios presidentes también invitados de la Troika, ampliada, y allí estaremos viviendo también esos momentos de historia, cómo se va concretando el sueño en la fundación de la CELAC en Caracas, el 2 y 3 de diciembre del 2011 con nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, el sueño de una gran alianza con el nuevo mundo, América Latina y el Caribe, vamos a una gran alianza con el nuevo mundo, y es una alianza para la paz, no es una alianza para invadir, para matar, para la guerra, es una alianza para el desarrollo, no es una alianza para el saqueo de unos contra otros, es una alianza para la cooperación, es una alianza para una gran unión civilizatoria de las distintas culturas, del patrimonio histórico de los pueblos asiáticos, latinoamericanos, caribeños, del mundo, es una gran alianza humana, lo que se está haciendo, CELAC-China, y vamos a continuar, CELAC-India, CELAC-Rusia, el nuevo mundo que ha surgido en los Brits, y ahí está Venezuela, en el nuevo mundo, adelante, en la vanguardia, con la bandera de vanguardia de nuestra patria venezolana, nuestra patria bolivariana, debemos sentirnos orgullosos de las alianzas que se han construido en la nueva geopolítica mundial de nuestro comandante Chávez, la nueva visión bolivariana chavista de la política internacional, ya no vamos de rodillas a cumplir órdenes de ningún imperio de este mundo, vamos de pie con dignidad, y en nuestra mirada va la mirada de millones de hombres y mujeres dignos de esta patria, que están allí en su hogar, y sienten que nosotros, que yo llevo la voz de ustedes allí, cuando me reúno con Dilma Rousseff, Presidenta, inclusive cuando le doy la mano a Joe Biden, Vicepresidente, yo creo que es muy descortés estar contando detalles de lo que le dije o él me dijo, por lo menos se podría decir que es descortés porque el encuentro se dio de manera casual, estaban muy interesados los gobiernos de América Latina, Pepe Mujica dijo, hablen, dijo Pepe, solo hablando es posible superar los problemas, hablen, y los agarró a los dos por los brazos, y yo le di, como debe ser, lo cortés no quita a lo valiente, le di la mano, lo saludé cortésmente, respetuosamente, como somos los bolivarianos, y él también fue muy respetuoso en su gesto, bueno, hicimos algunos chistes ahí, cordial pues, dos seres humanos, él, Vicepresidente de los Estados Unidos, yo, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, él dijo unas cosas, yo le dije otras, unas cordiales, otras no tan cordiales, y listo, está bien, pero es como una cosa infantil de cortés, uno estar tratando de convertir en intriga o en chisme cosas que suceden en la vida política y diplomática de las naciones, como han intentado, ustedes saben que para eso son expertos, las agencias de noticias internacionales, muy bien, le di la mano, le ratifico públicamente lo que le dije en privado, y ya lo dije, Venezuela exige respeto, somos una nación libre, soberana, con orgullo patrio de ser bolivariana, chavista, y exigimos respeto, con una sonrisa, respeto, listo, aprendan a respetar a los pueblos libres del mundo, listo, más nada, lo cortés no quita lo valiente, y donde haya que quieren buenas relaciones, nosotros también, sin condicionamiento, porque entonces empiezan los escribidores de la derecha, no, la única forma que haya buenas relaciones es que liberen al monstruo de Ramo Verde, yo digo, la única forma que yo usara las facultades presidenciales que tengo para liberarlo, es para montarlo en un avión, que vaya a los Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Oscar López Rivera, pelo a pelo, pues, hombre a hombre, es la única forma, me entreguen a Oscar López Rivera, es la única forma, la única forma que pasaría por la mente la utilización de las facultades presidenciales para soltar al monstruo de Ramo Verde, de resto, son un asunto de la nación venezolana, de la justicia venezolana, de la vida venezolana, ustedes piensan los escribidores que él le dijo, que no le dijo, uno más chismoso que el otro, por ahí un chismoso, a él le gusta que yo lo nombre, Rabel, trigante, chismoso, se está consumiendo en vida por tanto odio, entonces sale, lo llaman de la embajada gringa y le dicen, ponga esto, y él lo escribe como que le hubiera estado allí, entonces estuvimos en estos días en estas actividades saliendo para China entonces para cumplir esta agenda muy importante en el arranque del año 2015, además voy a visitar varios países de la OPEP para, bueno, seguir haciendo esfuerzo al más alto nivel para una estrategia de recuperación del mercado de los precios petroleros de fortalecimiento de la OPEP de unificación en la diversidad de la OPEP organización histórica que nuestra Venezuela ayudó a fundar con Juan Pablo Pérez Alfonso y nuestro comandante Chávez la revitalizó y la llevó al máximo nivel sea la verdad verdadera Juan Pablo Pérez Alfonso y Hugo Chávez creador y revitalizador respectivamente de la OPEP así que queridos compatriotas vamos a estar comunicándonos allá queda el vicepresidente ejecutivo el consejo de vicepresidentes de gobierno los ministros ministras los gobernadores la fuerza armada nacional pendiente de todo de las locuras de la ultraderecha pendiente hombres y mujeres del pueblo allí en la comunidad allí en su barrio en su comunidad estudiantes de la patria pendiente de estos loquitos porque cuando uno sale a cumplir estas labores se alborotan y se enloquecen pequeños grupos se alborotan y se enloquecen todo el mundo pendiente todo el mundo guardianes de la paz guardianes de la patria mosca pues consejos comunales comunas movimiento obrero todas las fuerzas de la patria gran polo patriótico pendiente más pendiente que nunca porque estos son medio locos pues ustedes los conocen los conocemos no subestimemos la maldad la perversidad la desesperación y la capacidad de hacer daño de estos sectores no lo subestimemos pocas veces pero hemos cometido ese error no lo subestimemos no lo sobreestimemos tampoco nosotros sigamos nuestro trabajo nuestra agenda permanente pero no lo subestimemos sabemos quienes son así que bueno vamos a cumplir esta agenda y hemos tenido todo el día de hoy una jornada de trabajo como dije a mi regreso vamos a convocar el consejo federal de gobierno y una reunión con gobernadores alcaldes todo el resto del país incluyendo a cuando ya hayan regresado al país en algunos casos algunos alcaldeses alcaldes y bueno organizar una buena jornada de trabajo inclusiva inclusiva en esta misma mesa y en estos mismos espacios hemos reunido varias veces con muchos de ellos y bueno nosotros siempre confiamos en que la buena voluntad que tenemos genere voluntad de trabajo en quienes nos adversan le hago un llamado a todos los que nos adversan a dejar el camino de los atajos de las improvisaciones del cortoplacismo de la locura y mira que hay un camino ancho garantizado por la constitución un camino ancho para recorrerlo un camino para recorrerlo constructivamente en el espíritu de la navidad en el espíritu del nuevo año que está todavía aquí presente afortunadamente no decretaron el fin de la navidad recuerdan ustedes no en el 2014 decretaron el fin de los carnavales que irán a hacer en carnavales lo que decretaron el fin de los carnavales este año ¿verdad? y decretaron el fin de la semana santa ¿recuerdan? que había un loco por allí vaticinando no, nadie debe salir en semana santa porque en semana santa si cae dio cinco días uno dos tres cuatro y se quedó en cuatro pegados a veces uno se ríe de esos momentos trágico trágico cómicos afortunadamente a pesar de que ellos quisieron hacerle daño a las navidades se hizo un gran esfuerzo y hemos tenido unas navidades un fin de año de compartir familiar de felicidad de momento en que nuestro pueblo bueno aprovecha para la cercanía familiar la reflexión y estamos entonces apenas arrancando hoy cuatro de enero con una agenda como que ya hubiera pasado un año entero de actividad internacional nacional hoy hemos tenido esta jornada de trabajo revisando cuatro temas que implican un conjunto de de planes diversos cuatro temas y así quería compartirlo seguramente gobernadores vicepresidentes ahora más tarde también declararán y explicarán detalles del arranque dos mil cuatro el primer tema la economía ¿no? en la articulación de un plan para el impulso del gobierno económico de calle en el concepto de gobierno de eficiencia en la calle vamos a impulsar este semestre el gobierno económico de calle en todos los estados del país ya cada gobernador protector gobernadora se ha llevado la agenda para ir a jornadas de trabajo intensa de reactivación de todas las unidades y todos los proyectos productivos del país públicos mixtos privados hago un llamado a todos los sectores con líneas claras de inversión productiva con líneas claras de sustitución de importaciones y liberación independencia económica en diversos sectores donde hay que avanzar con líneas claras de articulación productiva con nuevas cadenas de abastecimiento distribución comercialización con líneas claras de estabilización de precios justos equilibrados vamos al gobierno económico de calle ya arrancamos con esta gran fuerza que tenemos gobernadores alcaldes llamo a todos los sectores productivos del país a todos a cada uno de los que me escuchan que les llegue este mensaje esta semana mientras yo voy a estar en esta gira el vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria compañero ministro Carlos Osorio junto a los ministros la ministra de comercio el ministro José David Cabello la ministra Isabel Delgado los ministros de la economía bueno van a hacer un conjunto de reuniones aquí mismo en Palacio Presidencial con sectores también productivos a nivel nacional de empresas públicas de empresas privadas para ir atendiendo ir atendiendo todos los sectores de la producción y de la garantía de abastecimiento y precios justos la tarea principal de pudiéramos decir de toda esta época histórica que arranca con el 2015 la economía ir a un proceso más elevado más avanzado de retoma y aceleración de la transición económica para la construcción del socialismo productivo en Venezuela retoma y aceleración del plan de la patria en todo lo que tiene que ver con la construcción del socialismo productivo diversificado ver todo este asunto de los precios petroleros la guerra del petróleo como la gran oportunidad para el desarrollo económico para la industrialización de Venezuela para la independencia económica agroalimentaria de Venezuela la gran oportunidad la tenemos aquí al frente y no solamente es una oportunidad es una posibilidad real por las capacidades que tenemos de inversión de trabajo de conocimiento por las capacidades productivas que tiene un país que lo tiene todo que lo tiene todo para avanzar en un renacimiento económico en una refundación económica llamo a un renacimiento económico de la patria a toda la patria la llamo articularnos en la buena voluntad en el amor que tenemos por nuestro país y aprovechar esta coyuntura que todos conocen aquí podemos verlo para quien no lo ha visto producto de la guerra del petróleo que los Estados Unidos tiene décadas haciendo lo recordábamos en estos días en el año 2003 invadió Irak con una mentira que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masivas apuntadas hacia un ataque terrorista contra Estados Unidos después se demostró que fue una mentira creada para justificar la invasión el propio presidente Barack Obama como senador lo denunció en muchas oportunidades de hecho Obama surge como parte de una corriente contra la guerra injusta de Irak surge el liderazgo de Obama y de quienes lo acompañaron ¿cuál fue el objetivo de la invasión de Irak? controlar las reservas petroleras de un país muy poderoso de lo pet que es Irak que tiene una de las reservas más grandes también del mundo igual que Venezuela una capacidad productiva de 4 o 5 millones de barriles potenciales hoy no la tiene producto de la guerra ¿qué ha pasado con Irak? bueno la partieron en pedazos hoy la tienen partida por lo menos en tres pedazos Irak la infectaron de terrorismo de todo tipo la destruyeron más de un millón doscientos mil muertos producto de esa invasión la guerra del petróleo recientemente la guerra contra Libia ¿cuál fue el objetivo? cuando mintieron sobre el coronel líder supremo Moammar Gaddafi recuerden ustedes 2011 la llamada primavera árabe y ¿cómo inventaron? bueno activaron una zona del oriente de de Libia Bengasi una zona rica en petróleo donde están los principales pozos petroleros y le armaron bueno una insurrección cuando ya casi Gaddafi tenía un control sobre esa situación inventaron que la fuerza aérea Libia había bombardeado la plaza verde una plaza grande que hay en Trípoli que hemos ido una vez fuimos con el general Mata Figueroa lo recuerdo porque tenía una camisa roja muy brillante que llamaba la atención allá en Libia se hizo famoso por las calles de Trípoli una plaza grande que queda al lado de restos del imperio romano que estaban allí de la ocupación romana de su época y inventaron que Gaddafi había bombardeado con la fuerza aérea a miles de personas que estaban allí manifestando y con eso aprobaron una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que permitía un bloqueo aéreo una zona de exclusión aérea y casi le dio la luz verde para que empezaran los bombardeos un periodista nuestro de Telesur Jordán Rodríguez joven venezolano llegó a la plaza Trípoli a la plaza verde de Trípoli una hora después de que el Consejo de Seguridad aprobó la resolución y transmitió en vivo y directo desde allí la plaza estaba normal la gente paseando haciendo su vida era mentira y sobre la base de esa mentira se montó una operación de destrucción de Libia 20 mil operaciones de bombardeo más de 150 mil muertos hombres y mujeres incluyendo gente que estaba en hospitales para enfermos mentales manicomios que llaman gente que estaba en escuela niños ciudadanos de comunidades que eran asesinados en las noches de los bombardeos durmiendo en sus casas con su familia destruyeron Libia la partieron en pedazos y luego cazaron vivos y mataron de manera ruinosa vil a Muammar Gaddafi ¿qué pasa con Libia hoy? un desastre es un desastre Libia y el comandante Chávez lo dijo y lo dijimos en su momento casi como un profeta Chávez profetizó lo que iba a pasar en Libia partir en pedazos Libia es hoy no exportador de petróleo es exportador de terrorismo y se estabilizaron el norte de África con el objetivo de controlar el petróleo libio que es uno de los petróleos libianos más cotizados del mundo y que queda allí en el Mediterráneo al frente de Europa aquí cara con cara con Italia y con los países ibéricos era uno de los países con mayor desarrollo social el de mayor desarrollo social de toda África y era un sustento de estabilidad para toda África del norte así como Venezuela es sustento de estabilidad para todo el Caribe y bueno África del norte se estabilizó y ahora está infectada de terrorismo asesinato extremismo gobiernos que caen hambruna el ébola llaman los expertos del pentágono daños colaterales los 150 mil muertos en Libia el millón 200 mil muertos en Irak es la guerra de petróleo y el golpe de estado contra el comandante Chávez fue diseñado antes de invadir Irak derrocar a Chávez si todo hubiera salido bien para el imperio hoy la riqueza petrolera venezolana estuviera en manos de las transnacionales y nuestro país estuviera saqueado y de rodillas al imperio la guerra del petróleo que ellos la han trasladado la han trasladado ahora otros métodos brutales también ya los vamos a ver fíjense ustedes aquí están los precios del petróleo aquí están los pueden ver el efecto de inundar el mercado petrolero con petróleo o hidrocarburos producto de la explotación del sistema de fracturación hidrológica de la corteza terrestre del fracking en los Estados Unidos que ha llevado a los Estados Unidos a inundar de petróleo el mercado internacional y miren de 96 dólares 95 dólares el barril venezolano el primero de septiembre al cierre del 30 de diciembre cerró en 46.97 más de 50 dólares casi 50 dólares de caída aquí está lo cual nos ha obligado a revisar todos los planes de inversión todos los planes de inversión que voy a anunciar ahora todos los días estamos nosotros hoy en esta reunión con gobernadores bueno perfeccionando todos los planes para proteger nuestra patria para demostrar que somos exitosos afrontando situaciones críticas en lo económico y mantener los beneficios sociales de la educación la salud la alimentación las misiones las grandes misiones y la vida de nuestro pueblo de nuestros pensionados de nuestros trabajadores como dijo Dilma exitosos en la primera etapa contra el neoliberalismo y ahora vamos a ser exitosos y exitosas en esta etapa para enfrentar dificultades económicas sean del tamaño que sean como dice Albert Einstein la crisis y la angustia de la crisis se transforma en fuerza creadora de lo nuevo y nos obliga como nos ha obligado a conseguir nuevas fórmulas para mantener el desarrollo económico el desarrollo social para incrementarlo para generar nuevas fórmulas de generación de riqueza para el país que solo la crisis obliga a ver es así uno dice con todos estos trabajos que hemos hecho uno se pregunta y porque estas cosas que hoy estamos viendo no las habíamos visto es un gran debate nacional porque muchas de las cosas que estamos viendo oportunidades productivas oportunidades de inversión nuevas fórmulas nuevas fórmulas para conseguir recursos en divisas convertibles dólares yuanes rublos etcétera nuevas fórmulas para garantizar en bolívares toda la inversión y el gasto público y la protección del pueblo porque no lo habíamos visto antes porque la crisis es el sacudimiento que necesitamos la conmoción que necesitamos para plantearnos la aceleración de la transición al socialismo y superar todos los vicios del capitalismo retardado caótico de la burguesía parasitaria que tenemos en Venezuela del rentismo petrolero y pasar definitivamente de un modelo rentista que depende del dólar petrolero a un modelo productivo producir todo producir lo que nos ponemos la ropa lo que nos comemos producir todas las cosas que necesita el país para funcionar es la gran oportunidad para un nuevo proceso de desarrollo económico de industrialización de renacimiento económico el renacimiento económico de la patria a partir de esta circunstancia de la guerra del petróleo si las élites imperialistas estadounidenses son capaces de invadir destruir pueblos enteros para controlar las fuentes energéticas desde hace 100 años porque el primer golpe de estado que hubo en Venezuela en el siglo XX lo dirigieron las transnacionales petroleras por el petróleo venezolano y bastante ha pasado en 100 años de historia del mundo para la guerra por los recursos naturales vitales y somos nosotros los países de los petróleo los que tenemos las reservas petroleras de este mundo para los próximos 100 años los Estados Unidos han buscado un mecanismo muy destructivo yo quiero compartir con ustedes compatriota como lo prometí en diciembre materiales que vamos a compartir todos los días para crear conciencia de la destrucción que está haciendo Estados Unidos ahora de su propio territorio no está invadiendo ciudades estadounidenses como lo hicieron con con Mosul con Bagdad con Basora o con Trípoli no ahora está destruyendo su corteza terrestre está contaminando manantiales y fuentes de agua naturales ríos está enfermando gente gravemente gravemente ya es un problema de salud pública serio para el pueblo de los Estados Unidos de hecho el fracking por ser tan contaminante tan destructivo está prohibido en casi todos los países del norte del mundo del norte prohibido por leyes muy severas en los Estados Unidos en Vermont y Nueva York las autoridades de salud prohibieron expresamente que se utilice ese método para sacar gas y petróleo es una vaina perdón disculpen por la expresión pero que es una cosa loca lo que están haciendo destruir abajo y contaminar sus ríos y matar su pueblo por petróleo cuando es fácil entenderse con con el mundo es que de verdad a veces eso indigna y lleva a tener un sentimiento uno dice que el pueblo de Estados Unidos tiene conciencia de lo que le están haciendo y la tragedia que va a enfrentar en el futuro hombres y mujeres de los Estados Unidos hermanos de los Estados Unidos hermanas todo por el ansia de controlar el mundo controlar el petróleo para controlar el mundo controlar la fuente de recursos naturales para controlar el mundo y para que quieren controlar el mundo para esclavizarnos para saquearnos se lo digo al pueblo venezolano para que estemos bien informados y sepamos que estamos defendiendo la causa más humana que jamás se haya defendido en tierra venezolana que es el proyecto de la revolución de independencia bolivariana que es el modelo económico social más avanzado de distribución de la riqueza de justicia social que es el modelo construido por el comandante Chávez el socialismo bolivariano tener conciencia plena además que defendemos las causas más justas en el mundo yo quisiera compartir con ustedes algunos materiales un material que se ha preparado vamos a estar todos los días de hoy en adelante en una campaña nacional y hasta donde se pueda internacional para hacer conciencia en este mundo y restablecer lo que haya que restablecer pero en primer lugar en el campo de la energía y del petróleo restablecer el mercado natural y los precios naturales del petróleo y que no sean destruidas naciones o por bombardeos o por destrucción de técnicas abominables como la técnica del fracking comparto con ustedes queridos compatriotas y pido que en el liderazgo colectivo de la revolución bolivariana nos convirtamos en voceros en voceras para mostrarle a nuestro pueblo lo que es capaz de hacer el imperio estadounidense destruir su propia tierra matar a su propio pueblo contaminar su propio pueblo para tener el control del petróleo y tratar de destruir en el caso actual la OPEP tratar de destruir a Rusia como lo ha dicho el presidente Obama yo tengo aquí la entrevista la llevo para arriba y para abajo el presidente Obama lo reconoció en una entrevista pública el objetivo es Rusia no lo reconoce también pero estamos seguros el objetivo es Venezuela el objetivo es destruir el modelo independentista de Venezuela y venir a controlarlo otra vez a recolonizarlo no sé si tenemos listo el video bueno adelante este video son las técnicas de fracturación hidrológica del fracking que han colocado a los Estados Unidos en una situación difícil desde el punto de vista de medio ambiente y que le han dado relativa capacidad para tratar de destruir el mercado petrolero mundial y destruir a nuestro país adelante geólogos han sabido por años que grandes depósitos de petróleo y gas natural están atrapados en las profundidades de la corteza terrestre reservorios cuya data es de decenas de miles de años alrededor del mundo se utilizan nuevas tecnologías para la perforación horizontal incluyendo la técnica de fractura hidráulica mejor conocida como fracking el fracking consiste en perforar el suelo a profundidad para fracturar capas de roca y así liberar gas natural o petróleo y bombear una mezcla de agua arena y toneladas de productos químicos elementos radioactivos tóxicos metales pesados y gas metano el cual tiene 21 veces más poder de efecto invernadero que el CO2 en la atmósfera son transportados a la superficie como resultado del fracking en los últimos 60 años esta técnica se ha utilizado en más de un millón de pozos en nuestro planeta una operación que pasa desapercibida a la mayoría de los habitantes de la tierra en los cinco continentes se escucha una sola voz de protesta la de los pueblos unidos y en contra de una actividad que coloca al interés económico sobre la vida humana cuando se lleva a cabo el fracking para extraer el gas se liberan terribles gases contaminantes de la tierra también metano la gente puede hacer fuego al abrir sus grifos de agua eso no es saludable para nadie básicamente las compañías petroleras entre las que se encuentran las compañías de fracking lo que han hecho es comprar la democracia en Estados Unidos en el 2012 metieron 300 millones de dólares en candidatos para que favorezcan a sus intereses egoístas y sus intereses de contaminadores esto afecta a ambos partidos republicano y demócrata las compañías de fracking le han estado dando dinero a ambos partidos quieren que los miembros del congreso callen y no regulen el fracking y el dinero es lo que hace que no lo haga lo que si es evidente es que en los últimos tiempos Estados Unidos y sus aliados han inundado de petróleo el mercado internacional utilizando tácticas desleales y contaminantes como el fracking ellos han inundado en diciembre anuncian que llegan a 9.5 millones de barriles diarios los Estados Unidos tenemos que saberlo compañeros informar a nuestro pueblo y a los pueblos del mundo con un objetivo bueno primero los objetivos nacionales de ellos destruyendo su propia naturaleza así sea circunstancialmente como dicen los científicos estudiosos conocedores del tema así sea por 5 o 7 años pero tiene un objetivo que lo han buscado a través de la guerra ocupando Irak gran productor petrolero fundador de los PEP ocupando y destruyendo caotizando a niveles vergonzosos nuestra hermana Libia también miembro de los PEP amenazando a Irán y bloqueándola y persiguiéndola durante años también miembro portentoso de los PEP y persiguiendo a Venezuela tratando de derrocarnos para ponerle la mano al gobierno y otra vez entregarle en bandeja de plata a las transnacionales norteamericanas el poder político y el petróleo venezolano primer video del fracking vamos a explicar al país y hasta donde se pueda a la humanidad esta locura como hemos denunciado esta locura como hemos denunciado todas las guerras Estados Unidos tiene que aprender a respetar el mundo el petróleo está y los mecanismos para su comercialización son estables a 100 dólares el petróleo estaba muy estable ahora la manía de destruir los PEP de destruir a los países petroleros de conquistarlos y Estados Unidos la manía de controlar los recursos naturales de comprar políticos como dice allí compran políticos del partido demócrata y republicano y compran políticos de la derecha latinoamericana de la derecha venezolana la compran y le hacen marketing para que salgan a protestar a hacer cosas para conquistar países golpes de Estado para conquistar países se me salió una expresión pero es eso de una canción del potro pues será que de ahí vino la canción del potro Álvaro ¿verdad? es una cosa loca pretender controlar este mundo que hoy existo que no es un mundo de esclavos y vasallos es un mundo de hombres y mujeres conscientes y libres en la humanidad empezando por el pueblo de Venezuela que es un mundo de hombres y mujeres rebeldes bolivarianos dignos patriotas así que estamos generando la estrategia para adecuar todas las instituciones fortalecer la economía hay quienes se frotan las manos desde la derecha porque los precios petroleros van en 40 y ellos dicen que si caen los precios petroleros ahora si cae la revolución ahora es que la revolución se va a fortalecer porque solo el gobierno revolucionario es quien puede asumir una situación como esta están los dos modelos nosotros conocimos muy bien los modelos cuando había caídas petroleras en el pasado que hacían los gobiernos capitalistas congelar los salarios votar trabajadores reducir el gasto social reducir el gasto en educación en salud privatizar las empresas ese es el modelo de ellos o miento que hacían los gobiernos de ustedes de la derecha neoliberal que ha hecho la revolución cuando hemos vivido circunstancias como esta primero 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 defender al pueblo defender la inversión en educación en alimentación en vivienda en salud defender los salarios protegerlos subir los salarios el ingreso defender el empleo la estabilidad laboral y establecer planes como los que estableció el comandante Chávez que estaba recordando en estos grupos de trabajo que hemos tenido el plan que ya hablábamos ayer de la Sobremarcha 1 recuerden ustedes Sobremarcha 2 que son planes de inversión para la aceleración de el crecimiento económico el desarrollo económico bueno hoy tenemos el fondo saben ustedes ALBA MERCOSUR un fondo de desarrollo económico que está en dólares y en bolívares va a ser fortalecido como ustedes saben pero la mayor fortaleza del fondo es que llegue al estado Bolívar que llegue a Falcón que llegue a Cogedes que llegue a Mérida que llegue a Nueva Esparta que llegue a Sucre que llegue a Trujillo que llegue a Yaracuy a inversión productiva a sectores productivos que convoquemos para producir alimentos para producir servicios para producir y desarrollar la industria ¿verdad? que llegue con planes de acompañamiento de asesoramiento que convoque a la clase obrera de las industrias de las empresas que hagamos una alianza productiva con empresarios con un fondo de mil millones de dólares saben ustedes para el desarrollo que llegue a Aragua como ya ha llegado que llegue a Anzuategui a Miranda que llegue a Cumaná ya en el estado Sucre 500 años vamos a conmemorar de Cumaná un saludo a todo el pueblo de Cumaná allá estaremos Cumaná la heroica Cumaná la de Sucre Cumaná la de la resistencia que llegue al estado Lara que llegue al estado Zulia que llegue a Amazonas que llegue al estado Vargas que llegue al estado Táchira al estado Portuguesa a Monagas al Guarico del Tamacuro Carabobo Barinas Apure que llegue a todas partes la inversión productiva nuestros planes son incrementar la inversión pública e incrementar la inversión de las carteras crediticias para el desarrollo económico por eso es que va a haber una reunión apenas a nuestro regreso especial para articular un plan que llevo a la Asociación Bancaria de Venezuela de inversión productiva para el crecimiento es lo que llaman los expertos economistas un plan anticíclico para romper el ciclo de decrecimiento que entró por la guerra económica en nuestra economía y ahora por la amenazante caída de los precios petroleros es el momento en que hay que invertir más es que hay que emprender más es el momento en que hay que cuidar el desarrollo económico hasta el detalle de cadenas completas productivas de sectores productivos y llevar la inversión a lo concreto allí a lo regional a lo local en el campo agroalimentario en el campo industrial en el campo comercial lo hablábamos ahora todo el sistema distributivo comercial nosotros tenemos que ir a un proceso de transformación porque lamentablemente mafias de una economía criminal han perforado los sistemas para acaparar especular contrabandear es el gran problema que hoy tenemos mafias mafias es la modalidad de la guerra económica con mafias económicas para irritar a un pueblo pues entonces es un esfuerzo sobrehumano hay que establecer un nuevo sistema distributivo comercial en el país sobre las nuevas instituciones que se han creado y con un gran proceso de liderazgo regional articulado nacional son los esfuerzos que hay que hacer en lo económico hoy estuvimos revisando todo este tema de las tareas en el campo económico del gobierno económico de calle en el ámbito agrícola pesquero alimentario del plan productivo agrícola 2015 que se ha explicado a detalle todos los recursos los tenemos para invertirlo del plan PIAP productivo importador de abastecimiento y precio justo todo el desarrollo en el ámbito industrial las potencialidades regionales y bueno todas las alianzas regionales que se pueden construir en ese sentido ya en las líneas que ustedes conocieron finalizando diciembre del programa económico de recuperación el establecimiento del Estado Mayor recuerden ustedes que yo lancé siete líneas ocho líneas estratégicas que son las líneas maestras del programa económico de recuperación y ya cada una de estas líneas vamos activándolas desde el punto de vista táctico operativo la primera línea estratégica el perfeccionamiento del modelo económico social de distribución de la riqueza nacional perfeccionarlo dice la derecha que hay que desmontarlo ellos quieren desmontarlo para ir a la privatización de los derechos sociales y la privatización de la economía nosotros decimos vamos a perfeccionar y profundizar el modelo económico y social inclusivo de distribución de la riqueza del país y aprovechar esta situación para mejorar problemas que había en el desarrollo de algunas misiones grandes misiones segundo lugar mantener e incrementar la inversión social económica y productiva que hemos coordinado el día de hoy en tercer lugar garantizar y optimizar los recursos para la economía nacional en dólares y en bolívares todo el plan de optimización del presupuesto cumplimiento del presupuesto y reducción de los gastos suntuarios inútiles y reorientación de esos recursos para gastos productivos esencialmente productivos en cuarto lugar ajustar la eficiencia de las políticas acciones e instituciones para neutralizar y derrotar el contrabando se mantiene el plan especial de lucha contra el contrabando y se incrementa el acaparamiento la especulación y asegurar el abastecimiento del país y la aplicación del sistema de precios justos equilibrados cuarta línea estratégica del plan del programa de recuperación económica la quinta línea hacer una amplia alianza productiva con el capital nacional e internacional de acuerdo al plan de la patria sobre eso bueno ya en la reunión de hoy ejecución de esa gran alianza el gobierno económico de calle es la ejecución de la gran alianza productiva con todos los sectores sector privado de todas las escalas y el sector público estatal socialista social en todas las escalas también desde la economía industrial de alto desarrollo hasta la economía comunal social de desarrollo local y particular una amplia alianza productiva a través del gobierno económico de calle en quinto lugar la gran alianza económica productiva en sexto lugar implementar un nuevo modelo de dirección productiva de las empresas estatales así como de generación de riquezas ya sobre eso hemos avanzado aún más en la definición perfeccionamiento del nuevo modelo empresarial socialista de las empresas estatales en todas las escalas y en el campo económico agrícola del nuevo modelo económico productivo del campo que hemos resumido en asumir el concepto del CONUCO en el desarrollo de todas las escalas desde la economía local familiar hasta la economía de alto nivel de producción ya el ministro que se queda aquí compañero vicepresidente de seguridad soberana alimentaria es importante que avancen en la explicación pública de este concepto que ya tiene un nivel superior de desarrollo y que nos va a permitir organizar con más claridad la recuperación productiva de las unidades en el campo venezolano en sexto lugar en séptimo lugar una línea de nuevos proyectos de crecimiento económico y generación de riqueza plan especial de nuevos proyectos ahí yo llamo aquí está la ministra de comercio está el presidente de Bancoe que ahora es viceministro de cooperación internacional bueno a todos los equipos que tienen que ver estos tienen mucho mucho relacionamiento la generación de nuevas fuentes de riqueza no solamente interna sino está direccionado hacia la generación de nuevas fuentes de divisas fundamental para romper la dependencia del rentismo petrolero y estamos en condiciones lo que hay que precisar y acelerar queridos compañeros ya tenemos identificadas más de 300 empresas con capacidad productiva para la exportación para la generación de nuevas fuentes de divisas bueno aceleremos resolvamos todos los mecanismos aquí voy a hacer algunos anuncios vitales para la implementación de esta séptima línea y la octava línea es el funcionamiento permanente del estado mayor de guerra económica del estado mayor productivo que dirijo yo personalmente el estado mayor ya está en funciones los vicepresidentes de economía quedan aquí armando mientras yo voy esta semana a esta gira tan importante para nuestro país a la China y a los países de la OPEP y ya activando en tiempo real decisiones que vayan desatando nudos que se crean y problemas que se crean para la producción para el abastecimiento para el funcionamiento de la economía para lograr lo que todos anhelamos en Venezuela un renacimiento económico ahora es responsabilidad de todos que nadie piense allí que está en su casa no es una responsabilidad mía o inclusive sectores opositores de la más extrema derecha que de pronto estarán en su casa no se pierdan este programa tuitean en tiempo real los más enconados opositores al proyecto bolivariano de nuestro comandante Chávez al proyecto de patria no piensen no esto no es conmigo no es contigo y con quien es y Venezuela le pertenece a quien pues y el destino de nuestra patria la patria que le vamos a dejar a nuestros hijos a nuestras nietas a nuestros nietos le pertenece a quien a una persona a un grupo a un sector le pertenece a toda Venezuela es una mentalidad equivocada errática mezquina pensar que si le va mal a la economía si yo saboteo la economía entonces voy a sacar frutos políticos una mentalidad mezquina errática contraria a los intereses de la patria yo convoco a toda Venezuela a todo nuestro pueblo a toda nuestra patria una y mil veces la convoca al trabajo solo a través de una nueva cultura del trabajo de la producción del empeño de la voluntad de la disciplina de la mayor fuerza para salir de estas dificultades permitirá que nuestro país logre su objetivo de ser un país potencia en lo económico lo tenemos todo para ser un país potencia para tener una base económica sólida que sustente los derechos sociales que ya hemos conquistado para que sustente la felicidad social que ya hemos conquistado para que nadie perturbe la felicidad social de nuestro pueblo esa es la verdad ahora es esfuerzo de todos compatriota es la gran virtud del liderazgo que hay que construir que nuestro pueblo sepa las tareas que debe cumplir en su comunidad en su fábrica nuestro pueblo sepa las tareas que debe cumplir para la producción la recuperación económica a la clase obrera me dirijo queridos hermanos y hermanas de la clase obrera algunos están todavía descansando estos días de inicio de año a los que están descansando y a los que están ya elaborando y no dejan de elaborar ni un segundo a ustedes hermanos de la patria a ustedes yo los convoco al trabajo a la disciplina a la vigilancia ya basta de saboteo de la economía ya basta del cálculo para hacer desaparecer productos ya basta del cálculo para ralentizar la producción de determinados productos que sea la clase obrera que vigile y nos denuncie y nosotros tenemos que actuar con la mayor eficiencia y la mayor dureza lo hemos dicho y lo hemos cumplido quien se atreva a sabotear una empresa empresa abandonada empresa ocupada por la clase obrera y su gobierno revolucionario para seguir produciendo moral tenemos bastante moral tiene nuestro pueblo trabajador si alguna riqueza tienen nuestros trabajadores nuestras trabajadoras es la moral la confianza en sí mismo que tienen ya esta es otra clase obrera muy distinta a la que nosotros conocimos en la década del 80 90 una clase obrera guerrera que ama al país identificada con la revolución con el socialismo con el trabajo yo a esa clase obrera la llamo a la mayor disciplina el año 2015 tiene que ser un año de disciplina de trabajo de incorporación de esfuerzo de exigencia de autoexigencia y a los dirigentes sindicales los llamo a ser los primeros en el trabajo en el esfuerzo en la exigencia en la autoexigencia a forjar su liderazgo enfrentando dificultades diciendo verdades convocando a la gente motivándola entusiasmándola al trabajo un nuevo liderazgo sindical un nuevo liderazgo obrero debe surgir transformarse unir todas las fuerzas productivas de la patria a los empresarios uno y mil veces los vamos a seguir llamando ya muchos han acudido al llamado pero también hay otros que se ponen a escuchar los cantos de sirena como dicen por allí y les gusta jugar a las dos aguas a remar para atrás y simular que están remando hacia delante de la patria yo llamo a todos a que hagamos una gran alianza productiva inclusiva por nuestro país en base a qué al plan de la patria en base a qué a las leyes a la constitución y al gran beneficio del común del colectivo al gran beneficio nacional estas son las ocho líneas estratégicas del programa económico de recuperación que hay que ir activando y explicándola en su activación en sus resultados es la mejor explicación para convocar y motivar a nuestro pueblo al gran renacimiento a la gran refundación económica aprovechar esta oportunidad de esta situación creada por la guerra económica y por la guerra del petróleo que amenaza a Venezuela y ha afectado a nuestro país en el cumplimiento de algunas de estas acciones en primer lugar quiero anunciar que he activado he aprobado los recursos para la creación del fondo estratégico de reservas en bolívares en cuentas del banco central de Venezuela así como tenemos el fondo estratégico y las reservas internacionales que vamos a fortalecer se sorprenderán señores de la guerra económica así también estamos creando una nueva fórmula de política monetaria y de fortalecimiento fiscal del país que es el fondo estratégico de reserva el FER en bolívares y lo estoy creando con 100 mil millones de bolívares que van al FER como garantía de la inversión económica y social del país y del cumplimiento de sus obligaciones internas presupuestarias y de todas las obligaciones el FER llegará como meta lo anuncio en este primer semestre 400 mil millones de bolívares que los tendremos como reserva allí ¿para qué? para activarla y garantizar las pensiones garantizar cuando sea necesario bueno los aumentos de ingresos de los trabajadores para garantizar las misiones para garantizar todos los programas sociales para garantizar las inversiones económicas es una nueva política que crea la revolución de estabilidad monetaria y fiscal de fortalecimiento de nuestra moneda y además de garantía de cumplimiento de todos los planes y que ninguno se retarde 400 mil millones es la meta básica que nos hemos propuesto este año fondo central en cuentas del Banco Central de Venezuela igualmente vamos a fortalecer las reservas internacionales para seguir fortaleciendo todo el cuerpo económico de la república 100 mil millones de bolívares que deben aparecer ya inmediatamente en cuenta especial que ya se ha abierto en el Banco Central esto sin menoscabo de los fondos creados por el sistema de desarrollo del comandante Chávez el fondo de eficiencia socialista seguirá funcionando tienen que depositar ya llegó enero en febrero tienen que depositar todas las empresas en el fondo de eficiencia socialista sus dividendos el fondo Miranda el fondo económico social el fondo independencia son fondos creados por el comandante para seguir apalancando las inversiones de gobierno de calle y de proyectos económicos y sociales en segundo lugar en el proceso de fortalecimiento adecuación de una nueva etapa de instituciones he decidido nombrar una nueva directiva de he decidido designar una nueva directiva de el centro de comercio exterior CENCOEJ quiero agradecer al licenciado Alejandro Fleming bueno porque se puso sobre sus hombros durante un año que ha sido la creación por ley habilitante del CENCOEJ bueno la adecuación de todos los sistemas ustedes saben estamos ya perfeccionando la propuesta del nuevo régimen cambiario también apuntando a lo productivo perfeccionando lo que hemos creado durante este año de amenazas y embates contra la economía las finanzas las reservas del país contra la moneda y estoy designando una nueva junta directiva que termine de incorporar los nuevos mecanismos del nuevo sistema cambiario que muy pronto estaremos implementando se trata de el economista Rocco Alvizigni que desde este mismo momento al salir en Gaceta Oficial será el nuevo presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior y como vicepresidenta estoy nombrando a una abogada experta también en todos estos temas económicos financieros se trata de la doctora Fanny Beatriz Márquez Cordero que venía ejerciendo el papel desde el año 2009 como intendente nacional de tributos internos conoce muy bien el funcionamiento por dentro de todos estos elementos de funcionamiento de la economía del país y los dos vienen a potenciar repotenciar el Centro Nacional de Comercio Exterior el CENCOE que es un centro para la generación de divisas en primer lugar es el papel del CENCOE y de todo el tema del comercio exterior generar nuevas fuentes de divisas y en segundo lugar la correcta administración e inversión de las divisas que ingresan al país su correcta administración y un conjunto de correcciones que estamos haciendo allí para cumplir ese papel igualmente quiero firmar el punto de cuenta para fortalecer Corpoves Corpoves fue creada por ley habilitante la corporación venezolana también de exportación que es el gran de comercio exterior es una corporación que es un gran brazo ejecutor es un brazo ejecutor de todas estas políticas de administración y de creación de riquezas en divisas convertibles y de garantía de los suministros complementarios del país que tienen que importarse Corpoves ya tiene una experiencia una gran capacidad y también tenemos Corpoves es una corporación que recoge y que dirige expresamente a otro conjunto de empresas especializadas en distintos sectores de la economía en este punto de cuenta le estoy escribiendo de manera directa a Corpoves empresas fundamentales para alinear aún más los planes que garanticen al país los suministros que necesitamos complementarios para la producción para la alimentación para la salud del país complementarios mientras vamos desarrollando una política avanzada de sustitución de importaciones puntual inversiones que garanticen la sustitución de importaciones por eso que estoy escribiendo de manera directa y le di la orden al mayor general ministro Giuseppe Llofreda mano de hierro querido camarada tomando la expresión del comandante Chávez esto tiene que funcionar como un ejército como un ejército ubicar ubicar las necesidades y garantizarle al país los mejores mercados el mejor precio y la garantía de que los productos que necesitamos llegan al país y se distribuyen y a la inversa pudiéramos decir que estas trescientas y pico de empresas que tienen capacidad productiva exportadora colocan también sus productos en los mercados y ustedes son el gran facilitador para que eso ocurra y ocurra ya ocurra pronto ya están definidas las políticas están las instituciones están los recursos están las empresas están los productos que falta romper todos los mecanismos de retardo de grupalismo gente que se cree dueña de instituciones porque son no sé presidentes de una institución se creen ser dueños de esa institución entonces son eternos allí aquí no hay eternos aquí no hay dueño de instituciones ni de empresas ni de nada el único dueño se llama el pueblo venezolano sus intereses y su vida que se bajen de esa nube los que se creen dueños de parcelas grupalismos y cosas de eso hay que bajarlos de la nube el que no se baje voluntariamente hay que bajarlos es pichar la nube y que caiga entonces le escribo directamente a usted mayor general usted es responsable por esto confío en la gran capacidad que tiene gerencial de mando confío en su gran amor por nuestra patria que lo conozco perfectamente así que le estoy escribiendo a usted su vinca en coordinación perfecta con los sectores ministerios que sirven estas empresas coordinación la coordinación transversal la coordinación horizontal y la coordinación vertical bajo su mando y usted me responde a mí directamente por cada una de estas cosas que no haya retardo que no haya excusa usted manda y si alguien le pone un obstáculo en su mando usted me dice a mí para yo tomar las acciones que hay que tomar pero aquí no puede haber retardo aquí hay que atender los problemas del establecimiento de una estabilidad real en el abastecimiento del país a todo nivel y CorpoB fue creada para eso así que hay que dar este paso subinca CBG Internacional BECCINCA BARIBEN CONSALUD entre otras aquí faltan las alimentos CASA aquí la agrego yo CASA en esta primera etapa en esta etapa mejor dicho no es primera en esta etapa aquí están aquí le pongo mi firma por si acaso aquí está aprobado por fortalecimiento de CorpoBez esto está siendo esperado por decenas si no centenares de empresas de este país que nos dicen y de otros países que nos están ayudando en todo el tema logístico interno para vencer la guerra económica fortalezcan CorpoBez den este paso mucha gente esperándolo así que bueno a diversificarse además usted es jefe en el estado mayor de la unidad económica de comercio exterior y de alianzas internacionales así que tienen grandes responsabilidades querido compañero mayor general josepe y ofreo igualmente en cuarto lugar voy a aprobar aquí la firma de dos sistemas que nos permitan ir rompiendo el caos que el capitalismo promueve la burguesía parasitaria y la corrupción se juntan y promueven el caos que no haya control que no haya control de que se produce en el país y como se distribuye y a donde que no haya control de que se importa cuando llega y a donde se distribuye el caos pues ellos cabalgan sobre esas debilidades que hay por ahí institucionales ahora para romper esas debilidades nosotros estamos creando un sistema de coordinación supervisión y control que nos permita sobre la base de instituciones y asistentes fortaleciéndolas avanzar sobre el desorden y el caos que es el caldo de cultivo para que la burguesía parasitaria haga sus negocios a partir de la guerra económica y dañe al país así que bueno voy a afirmar en primer lugar este es la creación del centro nacional de balance de alimentos CEMBAL este centro nacional de balance de alimentos va a tener el objetivo de controlar y hacer seguimiento a todos los inventarios producción importación distribución y precio de los productos alimenticios terminados sus materias primas así como los insumos agrícolas requeridos para la producción nacional que nos permitan tomar las medidas de acción necesaria para asegurar el pleno abastecimiento y la estabilidad de precios justos equilibrados la CEMBAL centro nacional de balance de alimentos que va a depender directamente de la vicepresidencia de seguridad y soberanía alimentaria esto forma parte de una acción prioritaria en el marco de las líneas estratégicas del programa de recuperación económica aquí está para que sea publicada mañana a primera hora creación del centro nacional de balance de alimentos de un sistema de supervisión control para romper y darle en el espinazo al caos que genera la guerra económica sobre la cual se vale la guerra económica igualmente está el sistema integral de control del abastecimiento el SICA he firmado también la creación del sistema integral de control de abastecimiento el SICA este es un sistema tecnológico con plataforma informática de primer nivel que nos va a permitir desarrollar el control también de la producción importación abastecimiento distribución y precios de sectores claves de la economía nacional relacionado a la salud insumos médicos de salud ahí estamos haciendo varias alianzas nacionales internacionales son parte de las reuniones que se van a desarrollar esta semana de los productos de insumos del hogar e higiene personal que también ustedes saben la guerra económica los toca productos que irritan a la población que ustedes saben cuáles son de la construcción y del combustible lubricante repuestos baterías cauchos etcétera que nos permitan tener el conocimiento en tiempo real y el manejo y la supervisión de lo que se está produciendo de lo que se está distribuyendo del cómo se hace el destino uso de productos insumos el sistema integral de control del abastecimiento el SICA que debe trabajar así con el ZUNDE con la superintendencia de precios justos así que anuncio la creación de estos dos sistemas de supervisión seguimiento control y garantía de alimentos y de todos los demás productos y por último estuvimos conversando en varias jornadas de trabajo una nueva fórmula y así lo anuncio y modalidad para que gobernadores y gobernadoras que trabajan responsables de verdad en coordinación con el gobierno nacional del ministerio de transporte terrestre reciban de manera inmediata lo que se llama una encomienda convenida eso es algún abogado que inventó este concepto una encomienda convenida van a recibir los peajes de vías de comunicación principales gobernadores para que en esta etapa ustedes le hagan una reingeniería al peaje y a los servicios que se presta y ustedes allí estén por ejemplo Arias Cárdenas lo veo aquí en Zulia va a recibir el puente ¿verdad? Arias Cárdenas tiene su ojo ahí como dicen el ojo del amo engorda el ganado está allí directamente viendo los servicios que se prestan y así autopista vías de comunicación principales en un gran esfuerzo gracias a Dios a la Virgen a la voluntad del pueblo y a la fuerza de la revolución de 23 gobernadores y gobernadoras tenemos 20 patriotas que están dedicados tiempo completo y así que esta propuesta surgió de las jornadas de trabajo ya lo explicará nuestro vicepresidente ejecutivo compañero Jorge Arriaza Montserrat aquí estoy aprobando 71 peajes de 71 vías de comunicación y ya entonces hay que compañero Jaiman proceder a la acción y seguimiento y coordinación y los gobernadores les doy plena confianza queridos compañeros compañeras para que ustedes hagan milagros allí en esta nueva etapa eso es más genera recursos para que ustedes puedan activar planes beneficios del pueblo en cada uno de los estados en primer lugar vamos a aprobar la encomienda de gestión de las estaciones recaudadoras de peajes asignadas al Fondo Nacional de Transporte Urbano Fonturro aprobado la transferencia de los peajes en encomienda de gestión en segundo lugar autorizar el Ministerio del Poder Popular de Transporte Terrestre y Obras Públicas la suscripción de gestión de encomiendas con gobernaciones y entros públicos para la ejecución de este plan aprobado por lo que respecta al personal que actualmente elabora en dichas estaciones se propone bueno se solicita la primera opción los recursos para cubrir todos los gastos que tienen que ver con la relación laboral con estos trabajadores estoy aprobando 157 millones de bolívares para ese objetivo así que aprobado y vamos entonces a ejecutar este plan que nos permita mantener nuestras autopistas vías principales y crear nuevos servicios de atención humana de el pueblo venezolano que utiliza todas estas vías de comunicación bueno queridos compatriotas hemos trabajado otros temas también hemos trabajado el plan patria segura el plan del movimiento de la paz y la vida ya corresponderá la ministra informar hemos trabajado el sistema de protección popular a la paz el sp3 y todo el combate contra grupos de infiltrados contra bandas criminales contra grupos paramilitares el sp3 la segunda gran prioridad la seguridad de la patria la seguridad de nuestro pueblo hemos trabajado igualmente todo lo que tiene que ver con el gobierno de calle obras de infraestructura inversiones la gran misión vivienda venezuela sus nuevas metas todo lo que tiene que ver con infraestructura y gestión de gobierno y la coordinación perfecta en función de eso y hemos trabajado todo el plan político para seguir fortaleciendo la estabilidad de nuestro país la democracia el protagonismo popular y que el año 2015 como va a ser sea un año de trabajo de paz sea un año victorioso este año cuando lo fije el consejo nacional electoral tendremos elecciones parlamentarias es la agenda constitucional permanente democracia pues 19 elecciones se han hecho en 15 años hemos ganado 18 cuando digo hemos ganado las ha ganado la patria la independencia el pueblo la dignidad de este país en todas las circunstancias hemos ido de manera noble con nuestro proyecto a las elecciones como debe ser y esta constitución se ha cumplido impecable su cronograma electoral impecable a pesar de los herodes que trataron de matarla cuando era una niñita este año se va a cumplir impecable la elección número 20 preparémonos compatriota preparémonos desde ya con espíritu democrático de debate público de libertad de ideas con espíritu de protagonismo de participación preparémonos para obtener una doble victoria en las elecciones parlamentarias así lo creo así lo digo así lo creemos la primera victoria que el año 2015 transcurre en paz y lo coronemos con una con un proceso electoral muy concurrido de altos niveles de participación eligiendo una asamblea nacional comprometida con la paz primera victoria la paz la victoria de la democracia y la segunda otra gran victoria sería la victoria de quienes garantizamos que nuestro país siga su rumbo por el proyecto señalado por el comandante Chávez por el proyecto inclusivo por el proyecto de la independencia nacional sería la segunda gran victoria sería la victoria número 19 en 20 procesos hagámoslo con humildad con mucho trabajo con inclusión convocando a la unión nacional hagámoslo como nosotros lo sabemos hacer con amor con mucho amor que sea la victoria del amor la victoria de la patria siempre será la victoria del amor enfrentemos todas las circunstancias sigamos conjugando esfuerzo el esfuerzo más grande en la unión del pueblo la conciencia popular la motivación y el entusiasmo de toda la patria unida en torno a las grandes metas económicas sociales políticas nacionales internacionales así que bueno muchas gracias queridos compañeros gobernadores gobernadores del consejo bolivariano alcaldes ministros ministras ahora más tarde iremos saliendo a China a los países de la OPEP y tengan la seguridad que todos estos planes seguirán el curso de nuestra patria si el año 2014 lo terminamos con una consigna seguimos teniendo patria el 2015 será de consolidación de victorias de amor feliz año nuevamente a todos muchas gracias que Dios bendiga Venezuela esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela de Venezuela de Venezuela de Venezuela de Venezuela 20 complete 2 Gracias por ver el video.